Buenos días, tengan todas y todos a las 9 horas de este viernes 3 de mayo de 2019. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria programada para esta fecha y esta hora, por lo que le suplico, secretario, sea tan amable e inicie con el desahogo del orden del día. Con todo gusto, consejero presidente. Muy buen día a todas y todos. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria del cuarón legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente, Mauricio Hernández Guzmán Yañez. Presente. Consejeros electorales, Indira Rodríguez Ramírez. Presente. Luis Miguel Ronda Ramírez. Presente. Sandra Liliana Prieto de León. Presente. Antonio Ortiz Hernández. Hola a todas y todos. Santiago López Acosta. Presente. Beatriz Tobar Guerrero. Presente. El de la voz. Representante de los partidos políticos, Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Presente. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Partido Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza, Guanajuato. Presente. Consejero presidente, el cuarón. Muchas gracias, señor secretario. Consejero presidente, hago constar que siendo las 9.01 se incorpora a esta sesión el representante del Partido del Trabajo. Gracias, señor secretario. Continúe por favor con el siguiente punto. Con todo gusto, el siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, por lo que procedo a darle lectura. Primer punto, lista de asistencia declaratoria del cuarón legal. Segundo punto, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Tercer punto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 26 de abril del 2019. Cuarto punto, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. Quinto, presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la suscripción del convenio de colaboración con el Congreso del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, el Instituto de Financiamiento de Información para la Educación e Instituto de la Juventud Guanajuatense y la Universidad de Guanajuato, a fin de llevar a cabo el Parlamento Juvenil Guanajuatense de 2019. Por último punto, el sexto, la clausura de la sesión. Consejero, presidente, hago constar, consejero, presidente, que siendo las 9.02, se incorporó el representante del partido Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, señor secretario. Está la concesión de todas y todos en el orden del día. Si alguien desea hacer algún comentario, por favor, levante su mano. Al nombre del comentario, someto a consideración de consejeras y consejeros el orden del día. Si lo aprueban, por favor, levanten su mano. Se apruebe el orden del día por unanimidad de votos. Señor secretario, continúe, por favor, con el siguiente punto. Con todo gusto, consejero, presidente. El siguiente punto es el tercero. Y es el relativo a la electoría de aprobación, en su caso, del acta de fecha 26 de abril de 2019 y en razón de que fue remitida con la convocatoria, solicito atentamente se me exima de su lectura. Asimismo, con el objeto de evitar este trámite en el punto quinto del orden del día, solicito también se me exima de ella, de acuerdo a lo que ha dicho punto, por haber sido enviado también con la convocatoria. Consejeras y consejeros, está a su consideración la petición que hace el secretario en el sentido que se le exima de la lectura de los documentos a que se refieren los puntos tercero y quinto del orden del día, por los motivos que después, es decir, que se adjuntaron tales documentos a la convocatoria. Si aprueban esta petición, por favor, levanten su mano. Se exime de la lectura de ambos documentos y está a la consideración de todas y todos el acta de fecha 26 de abril de 2019. Si alguien desea intervenir, por favor, levante su mano. No hay intervenciones. Por favor, señor secretario, someta a votación de consejeras y consejeros este acta. Con todo gusto, consejero presidente. Está a consideración de consejeras y consejeros electorales el acta a que se refiere este punto. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Consejero presidente, hago constar que siendo las 9.04 horas, el acta en mención fue aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Continúe, por favor, con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día, consejero presidente, es el cuarto y es el relativo al informe que rinde la secretaria sobre la correspondencia recibida. Y hay documentación de la cual debo dar cuenta. Se recibió el oficio que remite el representante suplente del PRI ante el Consejo General del IEC de fecha 26 de abril del 2019, mediante el cual nos comunica los nombres de las ciudadanas y ciudadanos titulares y encargados de despacho de las áreas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Guanajuato. Viste la cuenta que antecede el Consejo General por conducto de su presidente, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere e incorpora el oficio su anexo al expediente respectivo. También el oficio que nos remite el Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en el Estado de Guanajuato, de fecha 2 de mayo del 2019, mediante el cual nos comunica la designación de los ciudadanos Daniel Alejandro Márez Sánchez, Mauricio Cordero Hernández y Cristian Mójica Solórzano, como representantes propietarios y suplentes respectivamente de Movimiento Ciudadano. Viste la cuenta que antecede el Consejo General por conducto de su presidente, acuerda nada a las que tería efectúa el registro de las designaciones mencionadas. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Antes de continuar y en razón de que… Ah, perdón. Disculpe, señora representante del país. Sí, gracias. Buenos días. Solamente para precisar en relación a la correspondencia identificada con el número uno, que además de incorporarla al oficio y a su anexo al expediente respectivo, puedan estarlo extendiendo la información a las áreas de este instituto que tengan injerencia en el conocimiento de las nuevas… de los nuevos titulares en las secretarías del Comité Directivo Estatal del PRI y en específico a la comisión de prerrogativas para que se actualice el micrositio correspondiente. Con todo gusto, señor representante. Señor secretario, por favor, tome nota respecto de la cuenta uno, en el sentido de que se comunique además a todas las áreas involucradas, de manera destacada la comisión de prerrogativas y, bueno, en general, a las distintas áreas del instituto. Muchas gracias, señor representante. Con todo gusto. Tomamos nota. Muchas gracias. Ciudadano Daniel Alejandro Márez Sánchez, representante propietario de Movimiento Ciudadano, ¿protesta es guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución del Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato? Sí, protesto. Si no lo hiciera usted así, que el pueblo de Guanajuato os lo demande. Bienvenido. Gracias. Vamos a asiento, por favor. Gracias. Gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto, señor secretario. Con todo gusto, consejero presidente. El siguiente punto es el quinto y es el relativo a la presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo, mediante el cual se autoriza al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la suscripción del convenio de colaboración con el Congreso del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, el Instituto de Financiamiento e Información para la Educación, el Instituto de la Juventud Guanajuatense y la Universidad de Guanajuato, a fin de llevar a cabo el Parlamento Juvenil Guanajuatense 2019. Está a la consideración de todas y todos el proyecto de acuerdo que hizo referencia el secretario. Si alguien desea intervenir, por favor, levante su mano. La intervención es, señor secretario, sea tan amable de recabar la votación correspondiente. Con todo gusto, consejero presidente. Está a la consideración de consejeras y consejeros electorales el proyecto de acuerdo a que se refiere a este punto. Quienes estén por su aprobación, sírvanse de manifestarlo levantando su mano. Consejero presidente, hubo consta que siendo las 9.09 horas, fue aprobado el proyecto de acuerdo por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Continúo con el siguiente punto, por favor. Con todo gusto, consejero presidente. El siguiente es el sexto y es el relativo a la clausura de la sesión. En desarrollo de este punto, a las 9 horas con 9 minutos de este viernes 3 de mayo de 2019, declaro clausurar esta sesión agradeciendo a todas y todos su asistencia y participación. Que tengan un excelente día y también un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.